Ahí están ya las consecuencias de la nevada, a ver qué pasó ahí, como siempre un camión, chico, y pues el chinchemay se prendió, se prendió porque está en la caja quemadita, chico. Ya no sé, el tractor le pasó lo que le pasó a los veles, se les quemó el tractor. Bueno, espero que haya salido bien.